Música Música Es tu corazoncito Música Es tu corazoncito Música 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 Es tu corazoncito Música Es tu corazoncito Música Es tu corazoncito Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te necesito tanto como el aire Te necesito tanto que sin ti no tengo nada Cuando te conocí fue tan hermoso Que me cambió la vida y todo fue maravilloso Es tu corazoncito que se latira mi corazón Me da alegría y la emoción Cuando me das el verdadero amor Es tu corazoncito que se latira mi corazón Me da alegría y la emoción Cuando nosotros hacemos el amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Música 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 Que ahí estaré Y si tu vida no sonríe más El sol no sale y ves oscuridad Esa herida que dejó mi amor Te dañó mucho el corazón Dame tu vida, dame todos tus secretos Quiero amarte y te prometo No la vas a pasar mal Y si no alcanza dame solo una esperanza Que la vida se nos pasa Para amarte mucho más Dame tu vida, dame todos tus secretos Dame el corazón completo Y que te lo voy a arreglar Y si no alcanza dame solo una esperanza Te pondré en la balanza Salgo amigo y algo más Mucho más Es un amor tan grande como el mar Siempre estaré cuando estés bien o mal Búscame que ahí estaré Y como un ángel yo te voy a amar Soy aquel que te cuidará Ven a mí que te demostraré Darte amor es todo lo que haré Dame tu vida, dame todos tus secretos Quiero amarte y te prometo No la vas a pasar mal Y si no alcanza dame solo una esperanza Dame tu vida, dame todos tus secretos Dame el corazón completo Que te lo voy a arreglar Y si no alcanza dame solo una esperanza Que poner en la balanza Ser tu amigo y algo más Que tu corazón esté Ese miedo de querer Cuando sientas que es mejor Olvidar ese del rincón Que mis besos te haga viejo Dame tu vida, dame todos tus secretos Dame el corazón completo Quiero amarte y te prometo Quiero amarte y te prometo No la vas a pasar mal Y si no alcanza dame solo una esperanza Que la vida se nos pasa Para amarte mucho más Dame tu vida, dame todos tus secretos Dame el corazón completo Que te lo voy a arreglar Y si no alcanza dame solo una esperanza De poner en la balanza Ser tu amigo y algo más Tú sabes que yo siempre voy a estar Tu lado, tu lado Le cual es tu amigo y algo más He conocido la tristeza desde que te fuiste Y he llorado en tantos años de la soledad Porque sufriendo este amor como un puñal al corazón Y se desangra al darse cuenta que no estás Y tus amigas me han contado que estás hoy No hay historias ni momentos de qué hablar Que por las noches solo lloras, que en los sueños tú me nombras Que intentas todo y no me puedes olvidar Cuando estamos juntos sufrimos y nos hace mal separados Arreglémosnos, así nos amamos Cuando estamos juntos sufrimos y nos hace mal separados Arreglémosnos, así nos amamos Música Y tus amigas me han contado que estás sola No hay historias ni momentos de qué hablar Que por las noches solo lloras, que en los sueños tú me nombras Que intentas todo y no me puedes olvidar Cuando estamos juntos sufrimos y nos hace mal separados Arreglémosnos, así nos amamos Cuando estamos juntos sufrimos y nos hace mal separados Arreglémosnos, así nos amamos Cuando estamos juntos sufrimos y nos hace mal separados Arreglémosnos, así nos hace mal separados Lo que quiero es estar contigo Si quieres tenerme a tu lado Arreglémosnos, así nos amamos Música Música Déjalo decirme que ya no te quiero más Sabes que te amo y que nunca yo te voy a dejar dar Jamás, si eres el sol que ilumina mi alma Jamás, sin ti ya no hay nada Pasas todo el día dudando de mi amor Y hace mucho tiempo que eres tu la dueña de mi corazón Jamás, yo dejaría de anclarme en tu alma Jamás, porque soy yo quien te ama Nunca dejaré de amarte si he nacido para ti Nunca dejaré de amarte si a tu lado soy feliz Nunca dejaré de amarte si he nacido para ti Nunca dejaré de amarte si a tu lado soy feliz Pasas todo el día dudando de mi amor Y hace mucho tiempo que eres tu la dueña de mi corazón Jamás, yo dejaría de anclarme en tu alma Nunca dejaré de amarte si he nacido para ti Nunca dejaré de amarte si a tu lado soy feliz Nunca dejaré de amarte si he nacido para ti Nunca dejaré de amarte si a tu lado soy feliz Soy feliz porque te tengo aquí Y el amor yo conocí por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Bueno Yo Música Todo bien, ya me fui lejos de ti Te di todo el amor y nada te importó y ya después no depende de mi Y el amor que un día quise encontrar Seguí buscándolo, nunca apareció y hoy me quedo aquí en soledad Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, y hoy me siento solo Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, y hoy me siento solo Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, y hoy me siento solo Música Y hoy ya después no depende de mi Y el amor que un día quise encontrar Seguí buscándolo y nunca apareció y hoy me quedo aquí en soledad Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, y hoy me siento solo Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y hoy me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y hoy me siento solo Música Música Siempre te voy a amar Música Solo Música 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 Solo si tu amor no puedo estar Música 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 Todo bien Ya me fui lejos de ti Te di todo el amor y nada te importó y ya después no depende de mi Y el amor Que un día quise encontrar Seguí buscándolo y nunca apareció y hoy me quedo aquí en soledad Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar Y me quedé sin ti, pensando que otro amor iba a encontrar No te acuerdas cuando me dijiste mujer Yo ya no te quiero y me dejaste sin tu querer Pero ahora quieres regresar por mi amor Porque te elegiste de tu tristeza y mucho, mucho dolor Pero ahora quieres regresar por mi amor Porque te elegiste de tu tristeza y mucho, mucho dolor El tiempo que me dejaste no lo utilicé en sufrir En ella encontré la calma, la que no me diste a mi La ternura y el cariño me adora y me ama con gran pasión Me da lo que nunca me diste, ella me da amor Me da ternura y cariño, me adora y me ama con gran pasión Me da lo que nunca me diste, ella me da amor Ella me da amor Tus amigas me han contado que estás sola No hay historias ni momentos de que hablas Que por las noches solo lloras Y que en los sueños tu me nombras Y juntas todo y no me puedes olvidar Cuando estamos juntos sufrimos Y nos hace mal separados Arreglémosnos, así nos amamos Cuando estamos juntos sufrimos Y nos hace mal separados Arreglémosnos, así nos amamos Cuando estamos juntos sufrimos Cuando estamos juntos sufrimos Y nos hace mal separados Arreglémosnos, así nos amamos Lo que quiero es estar contigo Que quieres tenerme a tu lado Arreglémosnos, así nos amamos Arreglémosnos, así nos amamos Música 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 Voy a intentar una vez más Recuperar lo que perdí por ti Quiero pensar que tú no estás Y tu recuerdo me atormenta Cada día más y más Y por eso voy a intentar olvidarte Aunque no pueda, aunque no pueda Ir en mi mente a sacarte Aunque me muera, aunque me muera Aunque me muera, aunque me muera De dolor Música 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 No puedo más seguir así Vive el dolor dentro de mí por ti Y te estoy viendo Y te estoy viendo Cuando no estás Como un fantasma en la noche Apareces y te vas Y por eso voy a intentar olvidarte Aunque no pueda, aunque no pueda Ir en mi mente a sacarte Aunque me muera, aunque me muera Voy a intentar olvidarte Voy a intentar olvidarte Aunque no pueda, aunque no pueda Ir en mi mente a sacarte Aunque me muera, aunque me muera De dolor Música Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir aguantándote Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir enfermándome Música Música Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir aguantándote Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir enfermándome Música 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 Tomas de la mano y me acaricias Música Besas con ternura y te matas de risa Tú y tus ojos brillan mucho más que el sol Tus labios son la envidia de toda flor Música 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 Y así que A partir de hoy, a partir de hoy Tú eres la dueña de mi gran pasión Nombro la princesa de mi amor Tú eres la reina de mi corazón A partir de hoy, a partir de hoy Tú eres la dueña de mi gran pasión Nombro la princesa de mi amor Tú eres la reina de mi corazón A partir de hoy A partir de hoy Te quitas el vestido en la oscuridad A decir verdad ya no aguanto más Te quitas a mi lado y me besas Parezco la más fácil de las presas Y así es A partir de hoy, a partir de hoy Tú eres la dueña de mi gran pasión Te nombró la princesa de mi amor Tú eres la reina de mi corazón A partir de hoy, a partir de hoy Tú eres la dueña de mi gran pasión Te nombró la princesa de mi amor Tú eres la reina de mi corazón A partir de hoy, a partir de hoy Tú eres la dueña de mi gran pasión Te nombró la princesa de mi amor Tú eres la reina de mi corazón A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy Díganme cómo hacer para olvidarla Si jamás he podido arrancarla de mi sed Y ahora sé que en mi ropa dale tanto, tanto amor Y ahora estoy sin darle consuelo a mi dolor No puedo, no puedo entender por qué me hace sufrir Si todo por ti yo ya lo doy No puedo comprender por qué me hace sufrir No puedo, no puedo No puedo entender por qué me hace sufrir Y si todo por ti yo ya lo dije No puedo comprender por qué me haces sufrir mi amor No puedo comprender por qué me haces sufrir mi amor He podido arrancarla de mi ser Y ahora sé que mi ropa da de tanto, tanto amor Porque estoy sin darle consuelo a mi dolor No puedo, no puedo Puedo entender por qué me haces sufrir Si todo por ti yo ya lo dije No puedo comprender por qué me haces sufrir No puedo, no puedo No puedo entender por qué me haces sufrir Si todo por ti yo ya lo dije No puedo comprender por qué me haces sufrir No puedo, no puedo No puedo entender por qué me haces sufrir Si todo por ti yo ya lo dije No puedo comprender por qué me haces sufrir mi amor No, 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 no Hoy camino por la vida muy solo Y estoy por una mujer que me engañó Que me dijo que me amaba con el alma Mire amigo fíjese que mintió Voy buscando alguna forma de borrarla De borrarla con completo y con razón Ella hizo de mi vida un desierto Ella fue quien destrozó mi corazón Quiero beber para olvidar las penas del amor Porque tomando todas las veces que me dejó su adiós Quiero beber para olvidar las penas del amor Y así, borracho, voy a apagar mi dolor Y así, borracho, voy a sacar mi dolor Música Hoy camino por la vida muy solo Y estoy por una mujer que me engañó Que me dijo que me amaba con el alma Mire amigo fíjese que mintió Voy buscando alguna forma de borrarla De borrarla con completo y con razón Ella hizo de mi vida un desierto Ella fue quien destrozó mi corazón Quiero beber para olvidar las penas del amor Quiero beber para olvidar las penas del amor Y así, borracho, voy a pagar mi dolor Quiero beber para olvidar las penas del amor Porque tomando todas las veces que me dejó su adiós Quiero beber para olvidar las penas del amor Y así, borracho, voy a pagar mi dolor Y así, borracho, voy a pagar mi dolor Música 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 Quiero despertar contigo cada mañana Y que me digas al oído cuando me amas Y besarnos junto al río de madrugada Ya no quiero ser mendigo de poco y nada ¿Cómo podré olvidarte si te tengo grabada? ¿Cómo podré sacarte esta esclavada aquí en mi alma? ¿Cómo podré olvidarte si te tengo grabada? ¿Cómo podré olvidarte si te tengo grabada? ¿Cómo podré sacarte esta esclavada aquí en mi alma? Y es difícil amándote Música Quiero despertar contigo cada mañana Música Y que me digas al oído cuando me amas Y besarnos junto al río de madrugada Música Ya no quiero ser mendigo de poco y nada ¿Cómo podré olvidarte si te tengo grabada? ¿Cómo podré sacarte esta esclavada aquí en mi alma? Música ¿Cómo podré olvidarte si te tengo grabada? Música ¿Cómo podré sacarte esta esclavada aquí en mi alma? Música Música ¿Cómo podré olvidarte si te tengo grabada? ¿Cómo podré sacarte esta esclavada aquí en mi alma? Música Es difícil amándote Es difícil amándote Es difícil amándote Es difícil amándote Música 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 ¿Cómo voy a hacer ahora si ya no te tengo? ¿Cómo voy a hacer ahora si ya estoy tan solo? ¿Cómo crecerán las hojas en un duro invierno? ¿Cómo serán mis mañanas si no estás aquí? Dime si me has extrañado todo este tiempo Dime si te quedan ganas de volver a mí Porque yo te sigo amando y es lo que siento Siento que tú eres mi dueña y yo soy para ti Yo sé que no aprendiste el verbo amar Que no me supiste valorar Yo sé que nunca más seré feliz Que no me vuelvo a enamorar Yo sé que no aprendiste el verbo amar Que no me supiste valorar Yo sé que nunca más seré feliz Que no me vuelvo a enamorar Nunca más Música Música Dime si me has extrañado todo este tiempo Dime si te quedan ganas de volver a mí Porque yo te sigo amando Porque yo te sigo amando y es lo que siento Siento que tú eres mi dueña y yo soy para ti Yo sé que no aprendiste el verbo amar Y que no me supiste valorar Yo sé que nunca más seré feliz Que no me vuelvo a enamorar Yo sé que no aprendiste el verbo amar Que no me supiste valorar Yo sé que nunca más seré feliz Yo no me vuelvo a enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Volverte a querer, volverte a amar Serías tan re loco Si me pongo a recordar ¿Quién hiciste aquel ayer? ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre peor Taqueaste a mi corazón Ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Música Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y Dios te quiere, mas yo soy el mas sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, 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 dame tu cariño Dame, dame, dame tu poquita, no me hagas mas sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño Dame, dame, dame tu poquita, no me hagas mas sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame, dame tu poquita, no me hagas mas sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame tu poquita, no me hagas mas sufrir No, 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 no Música Dime como quitar tu sangre de mi sangre Dime como quitar de mi boca tus besos Dime como quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime como olvidar las noches enteras de amor Dime como quitar de mis labios tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor si me alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, 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 cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Hoy es sin tu amor, me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Hoy es sin tu amor, mi corazón Morirá No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Muy quemada andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Confundida estás, ya no tienes nada Confundida estás, ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida, arrepentida 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 Música 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 Sin ti llamarte era imposible pensando estar siempre a tu lado Un día nos llevamos bien y otros veinte nos peleamos Es que mil formas de entender, tratar de hablar sin lastimarte Pero sé que en tu corazón el amor se ha desgastado No sé si está bien o si está mal amarte demasiado Pero yo sé que al fin voy a sufrir amando sin ser amado Y ya no puedo conquistar tu amor No puedo conquistar tu amor Será mi castigo quedarme solito y el dolor Es saber que ya no puedo conquistar tu amor No puedo conquistar tu amor Ya no queda nada y el fuego en tu alma se apagó Música No puedo conquistar tu amor No puedo conquistar tu amor Ya no queda nada y el fuego en tu alma se apagó Por eso yo te digo que no puedo conquistar tu amor No puedo conquistar tu amor Ya no queda nada y el fuego en tu alma se apagó Música 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 Una mañana tan triste Con una tarde llorosa Llega la noche y me acuerdo que no estás aquí Aunque yo intente olvidarte Tú no te vas de mi mente Todo lo bueno y lo malo Lo dulce y lo amargo me recuerda a ti Yo te voy a amar, te voy a extrañar Y en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir de solo pensar que te está amando Yo te voy a amar, te voy a extrañar Y en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir de solo pensar que te está amando ¿Quién te está amando? No, no, no Una mañana tan triste Con una tarde llorosa Llega la noche y me acuerdo que no estás aquí Aunque yo intente olvidarte Tú no te vas de mi mente Todo lo bueno y lo malo Lo dulce y lo amargo me recuerda a ti Yo te voy a adorar Yo te voy a amar, te voy a extrañar Y en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir de solo pensar que te está amando Yo te voy a amar Yo te voy a amar, te voy a extrañar Y en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir de solo pensar que te está amando ¿Quién te está amando? ¿Quién te está amando? No, no, no Yo te voy a amar Y en mi soledad te voy a adorar Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Puro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte Besando y contando las hojas caídas Puro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte Puro olvidarte Puro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Puro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú conmigo Porque estuvieras tú conmigo Porque estuvieras tú conmigo Lo que siguieras tú conmigo Lo que haría Porque estuvieras tú conmigo Porque estuvieras tú conmigo Lo que haría Porque estuvieras tú conmigo Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido No, no No, no No, no Oh, oh, oh No puedo, no puedo amarte así Con esperanza de sentirte mía Cada día me enamoro más Muy linda, un canto de mujer Soy el fuego de una noche fría Que me quema el alma cuando tú no estás Ay, ay, ay Qué dolor me produce cuando tú te vas Ay, ay, ay Yo no puedo vivir en esta soledad Ay, ay, ay Qué dolor me produce cuando tú te vas Ay, ay, ay Ya no puedo vivir en esta soledad Música No puedo, no puedo amarte así Con esperanza de sentirte mía Cada día me enamoro más Hoy linda, un canto de mujer Soy el fuego de una noche fría Que me quema el alma cuando tú no estás Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué dolor me produce cuando tú te vas Ay, ay, ay Ya no puedo vivir en esta soledad Ay, ay, ay Qué dolor me produce cuando tú te vas Ay, ay, ay Ya no puedo vivir en esta soledad Ay, ay, ay Qué dolor me produce cuando tú te vas Ya no puedo vivir en esta soledad Ya no puedo vivir en esta soledad Música Es un buen día para decirte Si no te tengo no soy feliz Serán tus besos o tu mirada La linda boca que conocí Es un buen día para cantarte Y aunque estés lejos te esperaré No olvidarme de aquellas noches Tanto cariño, tanto placer Suena el teléfono Y escucho tu respiración Me desespero Necesito contarte Que no puedo olvidarte Estás en mi mente Quiero perderte Junto a mi lado Que no puedo olvidarte Estás en mi mente No quiero perderte Junto a mi lado Amor Amor No puedo ser tu amor Música Música Suena el teléfono Y escucho tu respiración Me desespero Me desespero Necesito contarte No puedo olvidarte Estás en mi mente Estás en mi mente No puedo ser tu amor Amor No puedo ser tu amor Música 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 Música